1, 2, 3, probando. Tonorama Podcast con Alex Lechuga. ¿Cómo auto percibe su obra, los spoilers de su nueva novela gráfica, así como algunas preguntas del público? Así que, ¿cómo estás, Santiago Moyano? Estoy muy bien, Alex, muchas gracias. Muy feliz de estar aquí. Bueno, gracias a ti por darte el tiempo, porque también es como, en estos tiempos de pandemia y que ya se empezaron a recuperar las cosas, como que las cosas empiezan a tomar un poquito más de ritmo y a la vez como que, ah, pues si tengo tiempo, pues tengo que ver muy independientes. ¿Tú cómo te has sentido con esto de la pandemia? Pues, ha sido como raro, porque yo, digo, estoy acostumbrado a trabajar desde casa, pero también está muy acostumbrado a salir bastante, a salir a tomar un café o lo que sea, y creo que mucho de lo que trabajaba en casa como que se iba procesando fuera y ya lo traía de regreso ya para trabajar en la casa. O sea, pero sí ha sido un poquito raro acostumbrarme a tener también esos procesos en el mismo lugar donde estoy trabajando. No sé si te ha pasado a ti también. Eso que el encierro como que limita un poco. Fíjate que tuve como que diferentes procesos en la pandemia, como que al principio fue como que, ah, igual y no duda tanto, me voy a tratar de adaptar un poquito, ¿no? Y anduve muy frito, como ya luego en abril dije, bueno, veo que no se le ve fin a esto. Y empecé a ilustrar, como que fue una manera de desahogarme y ya estaba haciendo una ilustración todos los días en la noche. Como que, bueno, ya procesé todo lo que pasó en mi día, empecé a bajarlo en mis ilustraciones. Luego en marzo como que hubo un proyecto y, pero seguía como lo de ilustrar, tal vez como que, ah, empecé a ilustrar estas chuscas, ¿no? O luego un medio tipo cómic, tipo de panel en las noches, ¿no? De procesar mis cosas y una idea más suelta de, ah, pues esta imagen se ve cool aquí, ilustrar. Como que he estado yendo por etapas y ahorita que se empezó a mover las cosas. Bueno, yo hago más modal y el modal es como que mucho seguir de viaje y es como que, ah, bueno, ya está empezando a agarrar un poquito su ritmo. Pero seguimos un poquito como que entre la incertidumbre, pasándola bien, pasándola mal, pasándola... Como que a veces no tiene nombre lo que uno siente en toda la pandemia, ¿no? Claro. No, y también lo que tú dices, este, o sea, creo que esto de estar, pues en el mismo espacio donde trabajas, pues las 24 horas, bueno, casi las 24 horas, este, como que ahora esos breaks que me daba saliendo, pues más bien como que los hago aquí y pues son como para dibujar cosas mías muchas veces. Entonces, no paro de dibujar todo el día, pero al menos como que me hago mis espacios para respirar de trabajo, este, y de cosas que hago más de chamba, este, las hago más bien haciendo cosas mías, ¿no? Como más, pues proyectos más personales y eso como que ayuda a dar un poquito el respiro, pero igual no quita que es un poco rara la sensación de estar encerrado la mayor parte del tiempo. Sí, como este meme que ya se ha mencionado antes de, ah, pues ya quiero dejar de ilustrar para empezar a ilustrar. Exacto, justamente. Sí, 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 porque como que ayuda un poquito a tener eso en el horizonte y saber que, pues estás trabajando para llegar ahí y que ya terminando vas a poderte poner a trabajar, pero ya en otras cosas, ¿no? Hay cosas que, pues, tuyas. Y, ¿qué onda, Santiago? Podríamos estar hablando todo el tiempo de la pandemia y te hacer como cuatro episodios, pero creo que la pandilla quiere saber como el trabajo de Santiago Moyao, ¿cómo empezó? ¿Dibujabas desde Morrillo o cómo fue el acercamiento a la gráfica? Pues sí, fíjate que yo, o sea, mis papás se divorciaron cuando yo era muy chico y yo, pues, fui hijo único hasta los nueve años y ya después nació mi hermano en el segundo matrimonio de mi papá. Este, pero, pues, sí me eché mucho de mi infancia estando solo y una de las cosas que, pues sí, pasé mucho tiempo solo y creo que el dibujo fue algo en lo que me apoyé mucho. Mi mamá, siempre que íbamos a alguna reunión, siempre traía papel y lápices de colores y, pues, así fue como, pues, me, desde siempre empecé a dibujar y desde chico también me empezaron a gustar los cómics. Entonces, pues, todo lo que dibujaba eran superhéroes, monstruos, cosas así y, pues, eso estuve haciendo durante mucho tiempo, desde chiquito. Entonces, fue algo que desde pequeño hacía y creo que fue hasta los 12 o 13 años que conocí a un, fui a comer con papá y fuimos con los papás de un compañero de mi hermano que iba en ese entonces en el kinder, este, pero el papá de este compañero de mi hermano me cayó muy bien, se llamaba Miguel y a él le gustaban mucho los cómics también. Entonces, como que yo nunca quise entrar a clases de dibujo, mis papás sabían que dibujaban mucho y si era como en la clase el que dibujaba, pero creo que conocer a Miguel fue lo que verdaderamente me permitió un salto larguísimo en términos de lo que podía lograr porque, pues, él era ilustrador, me ponía como ejercicios, me trajo un modelo desnudo. ¿Tú te has dibujado con modelo desnudo? No, muy poco, ¿eh? En la universidad, yo creo. Ya, es que es, de verdad, es una cosa muy interesante y, pues, sí es como muy, bueno, al menos yo sí como que sentí los efectos de estar trabajando así y más, pues, a los, te digo, 12, 13 años, que, pues, fue muy raro que el primer cuerpo desnudo, este, pues, de un extraño, tanto femenino como masculino, este, pues, fueron para, pues, para eso, mientras que, pues, supongo que otros compañeros, pues, fue para otras cosas, pero, este, pero, pues, sí, desde ese momento, pues, sí fue muy chido y, sí, se vieron como avances muy, muy grandes desde ese momento y ya de ahí, pues, sí, he seguido dibujando. Pero, desde Morrillo, ¿tuviste como que algún conflicto entre, ah, pues, ya les empiezas a tomar como clases y como que una cosa más de disciplina y tal vez no tanto como que de ocio o fue más como una evolución que se fue dando que tú querías? Pues, es que creo que justamente lo que pasaba es que creo que antes de conocer a Miguel, a un maestro, creo que era una cosa que hacía como muy libre, muy lúcida y tampoco preocupándome mucho por mejorar. Digo, definitivamente el hacerlo constantemente, que puse algo que me gustaba hacer todo el tiempo, ayudaba a que sí fuera avanzando en mi técnica, pero creo que no había en ese momento ninguna aspiración a mejorar técnicamente y tampoco quería ir a clases porque no quería que me dijeran que dibujar, o sea, yo quería dibujar monstruos y superhéroes y no puedo dibujar nada más, ¿sabes? Como no me pongas a dibujar plantas ni cosas aburridas, yo quiero dibujar eso. Y entonces, pues, creo que el gran, como, la gran fortuna de conocer a este maestro fue que, pues, a él le gustaban un buen los cómics también. Entonces, podía él, creo que como los ejercicios, encaminarlos a que yo pudiera representar las cosas que me interesaban mucho en ese momento. Entonces, pues, fui aprendiendo y, pues, estaba dibujando esas cosas que me gustaban tanto en ese momento y que todavía me gustan, pero como que era el motor, digamos, detrás de lo que impulsaba todo eso. Entre cómics y diferentes monstruos, dinosaurios, ¿había algunas referencias que tenga desde Morrillo que tú sientes que todavía están apegadas a tu obra? Pues, mira, yo creo que, o sea, el primer cómic que a mí me dieron fue uno de Spawn, ¿úbicas este superhéroe? Sí, Spawn, ¿no? Que tuvo su película como en los 90, los 2000. Exacto, sí, una peli que, no he envejecido tan bien, pero la verdad es que es muy divertida. O sea, este, pero sí, o sea, me dieron ese cómic, yo creo que como a los 10 años, sí, sí fue como a los 10 años, y me dieron el cómic, el número 5 de Spawn, que no es un cómic que deberías de darle a niños de 10 años, porque me lo dio un cuate de mi mamá que seguro lo compró pensando, ah, pues, es un cómic de superhéroe, estilo Spider-Man o lo que sea, y me lo regaló. No creo que lo haya ojeado, porque si lo hubiera ojeado no me lo hubiera dado, pero era esta historia de un heladero que secuestra a niños y hace collages con sus dedos, y, o sea, es una cosa súper, súper tétrica. Pero, pues, a mí, como que se había vuelto un poquito como este tesoro de esta cosa un poco prohibida que me gustaba ojear y regresaba, y todavía ni siquiera como que leía tan, tan chido, como que no le ponía mucha atención a los diálogos, pero los dibujos eran una cosa, pues, muy oscura, muy sanguinaria y muy interesante, muy diferente a todos los cómics de Spider-Man, o más bien a las caricaturas de Spider-Man, porque todavía no leía cómics de Spider-Man. Y, pues, se quedó conmigo eso, pero creo que fui creciendo y fui soltando un poco los cómics de superhéroes. Encontré otros que me gustaban más, ya no tanto por ser de superhéroes, sino por la estética que tienen. Y esto, o sea, a mí, mi maestro me enseñó a Hellboy, que yo no lo conocía antes. Y has visto los dibujos de Hellboy, o sea, del cómic, alguna vez. Sí, como ese manejo de negros que tienes, es como que totalmente diferente a lo que te presentan los superhéroes usualmente, ¿no? Exacto. El tipo de cuerpos, todo, como que lo rompe el ilustrador de Hellboy, como que tiene una manera de hacerlo muy chida. Justo. Y esa como estilización me gustó muchísimo y me, pues sí, como que me llamó mucho la atención. Y este maestro me decía como, yo tengo esta teoría de que el que hizo Hellboy le gusta a Gustav Klimt porque ve cómo hace los dedos como cuadrados y todo esto y así. Y me enseñó como todo un mundo de cosas que como que puenteaban, digamos, el arte un poquito más formal con, pues, el arte, pues, más comercial o más de fantasía, de ciencia ficción que era lo que había en los cómics. Y creo que eso me permitió también apreciar de otra manera los cómics, más allá de solo, pues, una forma como de superhéroes. Y ya tenía como todavía un valor estético mucho más interesante y quizás artesanal hay detrás muy padre. Y, pues, sí, como que te dan más ganas todavía de dibujar viendo eso. Está muy interesante como lo que te dijo tu maestro. Siento que, por ejemplo, Hayao Miyazaki tiene esa frase de, o, bueno, no me acuerdo si la dijo él, pero era como que esto de, ah, pues, busca el referente de tu referente de tu referente, ¿sabes? Como que le empieza a excavar y excavar te empieza a no quedarte como que en la superficie de lo que puede ser lo que visualmente disfrutas, sino que todavía puedes excavar más y tener una biblioteca todavía más grande. Sí, claro, totalmente. Porque sí, o sea, eso creo que me generó como mucha curiosidad de ver como, usted digo, como el mundo de los cómics se podía mezclar con otro tipo de arte o de gráfica, pues, con un valor por sí mismo, nada más artesanal, por la forma en la que está hecho. Y mezclar eso con hacer historias, pues, fue algo que me gustó mucho. Entonces, como que en ese momento de mi vida, yo de grande quería hacer cómics, y eso era lo que, neta, era mi sueño. Y todavía como que para mí hacer cómics, como que hacerla en grande iba a ser trabajar en, pues, el Marvel o en DC, que eran las que son, pues, los sellos grandotes, ¿no? Pero conforme pasó el tiempo, creo que me empezó a llamar mucho más la atención el cine, porque te digo, yo era, pues, pasaba mucho tiempo solo, entonces, también veía mucho cine, y con mi mamá, pues, la actividad que más hacemos, bueno, ahorita ya no la hacemos tanto por la pandemia, pero lo que más hacemos, pues, ha sido el cine. Entonces, también me gustaba mucho el cine y quise, este, en algún punto dirigir y estudiar cine, y, pues, se quedó un poco como en segundo plano las ganas de hacer cómics. Y, este, lo cual, pues, me llevó a aplicar al CCCI, no pude entrar, y, pues, luego ya entré a, decidí mejor entrar a Comunicación en la Ibero, porque te podías especializar en cine ahí, y, pues, ya. Pero durante la carrera, a pesar de que sí sigo, me sigue gustando mucho el cine, como que el dibujo, pues, lo seguí trabajando, y, pues, se me puse a hacer muchas historias. Entonces, es que creo que, al final, lo que más me gusta de dibujar es poder representar ciertas historias que se me ocurren. ¿Y cómo fue este proceso de, ah, entrar a la universidad, empezar a, como, bueno, de estar en la universidad y, a lo mejor, salir y empezar a darte cuenta de que, ah, pues, en la ilustración está tu camino? ¿Fue como que te fue llevando poco a poco, o fue algo que ya empezaste a buscar tú? Pues, es que, te digo, es, es, la, la, la cosa fue muy rara, porque yo ya, en un punto, como que había, no sé si como que desprestigié un poco la idea del cómic, o a lo mejor desprestigié esta idea de que si vas a hacer cómics, es hacer Marvel o DC, este, como que perdí un poco de valor, porque tal vez ya había encontrado como un cine que, pues, me interesaba mucho más. Y, este, y entonces, pues, sí, o sea, yo estaba muy puesto a hacer cine, pero ya al momento en el que entras y empiezas a ver cómo se hacen las cosas, pues, creo que aprecias más el, el, el medio del cine, pero también te empiezas a dar cuenta para qué cosas funcionas y para qué cosas no. Y, sí, como que me decepcioné mucho en la universidad cuando ya empezamos a, a trabajar cosas en cine, en grupo, este, ya delegando responsabilidades, decidiendo qué hace qué y todo esto, como que me di cuenta que la manera en la que trabajaba dibujando, que te digo, siempre estuve dibujando, pero como que me gustaba mucho saber que tenía mucho control sobre las cosas que estaba haciendo y, evidentemente, trabajar en equipo sí es algo que quiero aprender a hacer mejor, pero no podía disfrutar hacer cine como disfrutaba, este, hacer historias en papel. Y, como que también había una parte de mí que sí le gustaba la carrera, pero también estaba como ya nada más ansioso de llegar a la parte de cine, porque tardas un rato en llegar a la, a la especialización. Y, entonces, como que mucho de, mucho de eso, pues, era estar en clases que tal vez no me importaban tanto, entonces me ponía a dibujar y seguía dibujando y dibujando. Y, en una de esas me armé de valor y armé mi primer cómic, porque, a pesar de que ya tenía 20 años, no había terminado un cómic como de principio a fin, ni siquiera uno de una página o de, así, cortito. Y, entonces, como que mientras estaba estudiando esto y preparándome para el gran sueño de hacer cine, sin darme cuenta ya estaba empezando como a tener, como, este, bases más sólidas en lo que en realidad terminaría siendo lo que sí quería hacer, que, pues, es hacer cómics, que es lo que siempre quise, solamente que tenía que encontrar, creo que una manifestación más, como en sincronía con mis intereses. Entonces, como el parte del prueba y error, ¿no? A lo mejor sí era como que, también creo que tu estilo visual, creo que tiene una, muy marcada el estilo cinematográfico, creo que tiene ciertos encuadres, o sea, esas composiciones que me remiten como si fuera a un estilo de una película, ¿sabes? Sí, porque, porque al final, como que no, como que lo bonito de, o sea, creo que algo que es muy bonito de la ilustración, y no sé si te pasa a ti, es que cualquier cosa que hagas, sin darte cuenta, termina nutriendo la ilustración, ¿sabes? O sea, como que, si entiendes más de un tema, se te pueden ocurrir historias o cosas de ilustrar de ese tema, y entonces, si aprendes de cine, pues, aprendes muchas cosas de cómo componer, de cómo hacer ritmo, y eso, pues, lo puedes traducir a la página. Entonces, en el momento en el que me di cuenta de que, porque, pues, en la carrera hice un corto que, pues, ya tenía un crew grande, bueno, relativamente grande, pero, pues, digamos que trabajamos en total como unas 20 personas en él, y, puta, fue horrible, o sea, no, no sabía cómo pedir a la gente cosas, los actores, que eran gente que aparte no conocía, este, comunicarme con ellos me daba una pena, me costaba trabajo, y, pues, lo que quedó no fue malo, pero fue, pues, sí es algo definitivamente que necesitas como ir trabajando, ¿no? Y agarras callo para hacer cine también, pero, como que, para cuando me di cuenta de que no era lo que más me gustaba hacer, ya había nutrido muchísimo la ilustración, ya había hecho algunos cómics míos, y, pues, ya también algunas personas me habían empezado a pedir cositas, entonces, pues, como que, fue como, bueno, pues, es lo que siempre he hecho, es algo que me encanta hacer, y a veces creo que da también un poco de miedo como esto que te encanta hacer, ponerlo al servicio de, pues, de alguien más o de la necesidad de otros, ¿no? Pero creo que tú en una de tus historias contestaste una pregunta que te preguntaron, que creo que era algo así de cómo la armabas en la ilustración o diseñando y todo esto, creo que habías dicho algo de que es ser constante con tus cosas, ¿no? Y con tu estilo, y eso, al final, pues, termina volviéndose un portafolio por el que te buscan. Creo que, como lo andas platicando, como que todas esas experiencias que eres, por ejemplo, lo tuyo, lo del cine, ¿no? Y ver cómo se traduce tus elementos visuales, y la forma en que eres constante de hacer tu trabajo, en el momento de ser constante se te empiezan a acabar las ideas, así que tienes que tener más y más experiencias, para empezar a nutrirte más y más, para empezar a descarbar este lenguaje visual. Siento que eso te ayuda a crecer mucho, y también como este arroyo creo que estabas platicando de empezar a tener más experiencias, como más afuera del dibujo, ¿sabes? Como que, ah, pues, me imagino que el haber grabado un corto y el interactuar con las personas te dio mucho enriquecimiento para tus historias, o la manera en que tus personajes actúan, creo que a lo mejor cambiaron a partir de esa experiencia, o cómo lo sentiste tú. Pues, sí, yo creo que, o sea, te digo, creo que el darte cuenta de que no soy tan bueno comunicando, o no sé si es que a lo mejor tengo algo muy específico en la cabeza, que pues es tan específico que es difícil de materializar, y eso no tengo un problema cuando lo tengo que hacer yo solito, y voy a dibujar y me enfrento a ver cómo lo resuelvo, pero cuando hay otras personas alrededor, y tienes que comunicárselos a ellos, como que me frustro más y me cuesta trabajo, pero sí, o sea, creo que lo que de alguna manera se terminó pasando a la ilustración fue que dije, bueno, ok, no puedo hacer, no me sale también hacer cine, y no me sale hacer películas, pero quiero seguir contando historias, y al final, pues, si puedo dibujar, pues, puedo hacer la película con el presupuesto ilimitado que quiera hacer, ¿sabes? Puedo hacer una peli rarísima, y puedo yo hacerlo por mi cuenta, que, pues, de nuevo, tal vez no es como lo más padre de decir, porque sí, creo que es importante trabajar en equipo, pero para mis proyectos personales, pues, sí, es muy cómodo que, o lo trabajo yo, o lo trabajo con, digo, no he todavía tenido muchas colaboraciones, pero con las personas con las que incluyo como en mi proceso, pues, espero, siempre son personas como muy cercanas a mí, o con las que me comunico bien para los proyectos personales, y, este, entonces, creo que eso fue lo que descubrí a partir de hacer cine, que es como, tal vez tengo que hacer un poco más pequeña mi ambición, si quieres, y dirigirla mejor a hacerlo yo, o hacerlo yo con una persona, o dos personitas más, pero no más de ahí, pero que eso permita también que, pues, salga mejor lo que tengo en mente. Oye, Santiago, y por ejemplo, este rollo de tu primer cómic, ¿qué tal fue la experiencia de realizarlo ya con la idea de, ah, va a tener un principio y un final, y el cambiar de formato, ¿no? Como que el cine de una forma más visual, sonora, que implica varios elementos del cerebro, al cómic es más como que visual, ¿sabes? Claro. ¿Cómo fue ese cambio? Pues, fue muy chido, y fue, la verdad, también muy gratificante, como poder, te digo, como que ese cómic lo terminé, y todavía lo veo, y sé que no es como, en términos de dibujo, el mejor, pero la historia me gusta cómo se cuenta, y sí es como muy bonito poder tener algo del cual te sientes orgulloso, no porque sientas que es algo que vale mucho, pero más bien porque sientes que sí lograste decir cómo querías las cosas, y eso es algo que te digo, creo que haciendo cine me está costando más trabajo, pero ese cómic que, pues era un cómic sobre un niño que tiene tres ojos y que como que puede leerle la mente a las personas, y, o sea, es así, es como de un niño que puede leer las mentes de las personas y como que a los maestros no les cae muy bien que pueda, que para todo tenga la respuesta, entonces, pues lo empiezan como a sabotear y todo lo que dice le dicen que está mal, y pues gradualmente se le empieza a cerrar este ojito que le permite, pues, ver esas cosas, y nada, todo te lo está contando una compañera de kinder, este, y dice ella, y pues sí, de pronto se le fue cerrando el ojo, y lo dejé de ver hasta que hubo una reunión, y pues lo volví a ver ya a sus treinta y tantos años, y pues es un señor como gordo, tiene el ojo cerrado todavía, y este, y hay una tómbola, y entonces la que está narrando dice como, quería preguntarle si sabía quién iba a ganar, pero no lo hice, pero de todos modos, él le dice, no, la verdad no sé quién va a ganar, entonces te das cuenta que todavía como que puede percibir ciertas cosas, pero como que es alguien que salió muy madreado porque su talento, o su habilidad, pues como que se la, no sé, se la aplastaron cuando era pequeño, pero pues quedó muy bonito, o sea, fue, se contó bien la historia, y eso fue lo que más me hizo feliz, y me permitió querer seguir haciendo más cositas así. Sí, entre esta narrativa que me estás contando, y mi mayor medio de investigación es Instagram, y como que mi percepción, ¿no? También, lo tomo en cuenta para el momento de hacer preguntas, esto de, ¿tú qué tanto te permite ser personal en tu ilustración? ¿Sabes? Como el tomar el dibujo como un medio de expresión, ¿qué tan personal tú te sientes con ello? A veces te has puesto una limitante de, ah, creo que de esto ya está poniendo muy personal, ¿sabes? Pues, yo creo que siempre en todo lo que hago hay algo mío, y va desde algo muy íntimo, a veces cosas tan bobas como algo que me llamó mucho la atención, o sea, como que vi sobre algún animal, escuché algún podcast sobre algún tema o algo así, y lo ilustro, y pues siempre al final sí hay algo muy mío en el interés por esos temas y pues de representarlos, pero sí creo que la parte más personal está en los cómics, más en las historias que en las ilustraciones mismas, y eso es muy raro, porque quizás por eso es que mi estilo creo que, digo, no sé si tú lo percibas así, pero siento que como que brinca mucho de una cosa a otra, sí hay como algo que lo amarra, no sé muy bien qué es todavía, pero como que brinca de un estilo de a veces hacer cosas muy simples, a veces cosas un poquito como más detalladas, y creo que tiene más que ver como con las historias que trato de contar a veces con esas imágenes, ya sea en formato de cómico de una ilustración solita, pero sí es, siempre creo que hay algo muy personal en la mayor parte de las cosas que dibujo y que ilustro, pero creo que se ve más reflejado en los cómics. ¿Alguna vez has sentido como que chocaste la pared en un momento de ponerte personal, o decidiste que resolviste algo, como que ya tengo esta duda, pero al momento de bajarla a papel creo que se disipó? Sí, es que creo que sí es un proceso muy catártico el de armar un cómic de principio a fin, porque tú partes muchas veces de una idea o una problemática, y pues al final tienes que contar una historia, entonces también tienes que resolver ese problema y esa problemática, ¿no? entonces si tú quieres hacer un cómic sobre, pues no sé, sobre lo que es crecer y ver a tus papás conforme vas creciendo, pues tienes que empezar, a lo mejor no sabes muy bien cuál es tu postura sobre eso, pero conforme vas haciendo la historia y la vas trabajando, pues vas encontrando cosas sobre ti y vas entendiéndote más a ti mismo, entonces pues sí es un proceso muy bonito y lo bonito también es cuando alguien lo lee y como que captan algo de eso al leer ya el trabajo terminado. ¿Te gusta saber lo que la gente interpreta de tus cómics o es como que un secreto que ya es como de cada lector? Pues mira, creo que, o sea, yo soy de la idea de que pues lo que produzcas, si lo sacas, pues lo estás sacando y la gente va a percibir pues lo que percebes, y eso no tiene uno control sobre eso, pero a mí me encanta escuchar cómo interpreta a la gente las cosas que hago, porque hay algunas de ellas que creo que sí son más ambiguas, digo, para mí vienen de un lugar como un poquito más claro, pero también me gusta como este juego de combinar ciertos elementos, de meter animales más grandes, o sea, muy grandes en lugares pequeños o hacer personas pequeñas o cosas así, y este, y la gente como que es muy bonito escuchar cuando te, cuando alguien lee tu cómic o ve tus cosas, te dice cómo se sienten al respecto, y digo, yo tengo mi opinión de cómo me siento al respecto, y muchas veces en mi página escribo siempre como una entrada en un blog sobre por qué hice este cómic, no tratando de imponer como que esta es la única manera en la que se puede percibir este cómic, pero porque también me gusta contar un poco o escribir el proceso, eso es como una especie de como sesión que tengo conmigo mismo después de terminar algo, y reflexionar como qué aprendimos, qué sacamos de esto, cómo lo armamos, bla, 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 y es, pues es un proceso bonito, pero es padre, más padre creo todavía que alguien más te cuente como este, qué percibieron o qué sintieron viendo tu trabajo. Sí, pues es toda parte de un proceso, ¿no? Como que, ah, hice mi ilustración, pero a lo mejor me quedé con cosas todavía que decir sobre ese proceso, ¿no? Creo que es muy chido eso que lo hubiese a papel, nunca lo he intentado, pero yo creo que lo empecé a intentar, como que darle esa perspectiva, ya, pues yo saqué mi ilustración, que aprendí de esto, que no aprendí, y creo que es algo muy chido. ¿Te ha servido el sacar esas ideas? Como que el post de ilustración. Sí, pues es que, o sea, creo que no mucha gente lo lee, y me gusta que no lo lean, o sea, está en el home de mi página, pero si pongo el link al trabajo, no pongo el link a eso, pongo siempre el link al, pues sí, a la parte donde están los cómics, pero sí me gusta mucho, porque creo que, creo que es como tener una plática contigo mismo, y las personas que lo han leído, como que les das también un poco más, de lo que hay detrás de tu proceso, y como que ya puedes hablar a profundidad, del trabajo que acabas de hacer, si alguien quiere leerlo, pues ahí está, pero sí es este, creo que sí es un proceso muy bonito, como el desmenuzar tus propias cosas, porque algo que he notado, y esto es algo que también hizo que el cine no me gustara tanto, pero no es solamente del cine, es que, no sé si te pasó a ti, que cuando ibas como en la secundaria, escribías cuentos, y como que después los lees y dices, esto es un poco pretencioso, ¿sabes? Como que, siento que hay como toda una corriente de cuentos, que yo escribí en secundaria, y a la que pertenecen muchos cuentos de otras personas, que son thrillers psicológicos, de gente que está en un cuarto blanco, que no sabe cómo llegaron, y termina con que estaban en coma, ¿sabes? Como estas vueltas de tuerca un poco ya trilladas, pero que en su momento tú sentías que eran geniales, este, siento que cuando estaba haciendo cine, como que sentí esta presión como de, tienes que ser un intelectual, y tienes que meter estas cosas súper elaboradas, que has aprendido del cine, de Tarkovsky y de Bergman, y tienes que, todo esto tiene que ser complejo, y tal, 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 pero, algo que fue muy padre de estar en la carrera, de comunicación en la Ibero, es que, pues traían a veces directores a hablar, y te das cuenta que eran gente como muy lúcida, les hacían preguntas como de, oye, en tu película, creo que se resalta el fenómeno de este, de Freud, de cómo dice que el ser neurótico es tal cosa, y tal cosa, y tal cosa, tú sientes que sí, y dicen, pues no, yo hice una película de, pues de alguien vengándose de alguien, pero, pues si lo ves así, está, pues está chido, pero al final te das cuenta que todo este, desmenucia intelectual, no es que esté mal, pero, si tú tratas de producir algo, y te empiezas a enredar como con todo eso, pues no avanzas, tienes que ir además como siguiendo un poquito como el instinto, ¿sabes? Y, un poco esto de lo del blog, pues me gusta porque es como ya sentarme a ver el trabajo, y como irle sacando estas cosas, que no me puedo permitir hacer al momento de irlo trabajando, sino que se concretan hasta que ya lo terminas y lo ves tú mismo. Es como un sazón extra de Santiago Moyao, ¿no? A la ilustración, una pizca más de... Sí, si quieres es así como, como lo que venía en los DVDs, así como las, los comentarios, si quieres. Comentarios del director. Exacto. Pero, pues sí, o sea, creo que es, es padre eso porque, o sea, digo, me sirve a mí como, como proceso para sentir que ya cierra el proyecto, pero pues también es muy padre cuando ves algo que te gusta y, y escuchas que alguien habla, pues sobre eso, o sea, como que tienes una sobremesa si quieres con, con eso, y por eso a mí, pues sí me gustaba mucho verlos detrás de cámaras y todas las cosas de, en las películas, y pues cuando vas a una conferencia y ves que alguien habla de algo que hicieron, pues es muy padre, siento que es muy enriquecedor escuchar eso. Oye, Santiago, y en esto de rollo de, pues los procesos, ¿no? Y el cómo hablaste de que, pues tu estilo, a lo mejor visualmente, sí tiene algo en común todas estas piezas, pero no realmente, si veías un post y luego veías otra pieza totalmente diferente, costaría un poquito saber que es de la misma persona, ¿no? Pero yo creo que la idea está ahí, que los conecta. De cierto modo, pero ¿cómo sería el proceso de Santiago Moyau, al momento de realizar un nuevo cómic, o una nueva pieza? Pues es que siento que, yo soy como una persona muy dispersa, y justo eso hace que como que Brinke no me pueda concentrar, o ser como muy constante con una cosa, y eso hace que pues vea muchísimas cosas muy distintas, y como que un día quiero hacer una cosa, y un día quiero hacer otra cosa como así, porque a mí algo que me gusta es como ver otros trabajos de otras personas, y que diga como, wow, esto está increíble, estaría padrísimo poder lograr algo similar a esto, pero ya con una historia de esto, y entonces como que, es como cocinar en el que agarras cosas de diferentes lados, a veces agarras ideas de un lado, pero agarras una influencia de un lado, y lo mezclas todo, y entonces, pues para cada cosa, te va a salir, pues algo un poco diferente, ¿no? y entonces, lo que es, digo, creo que no es tan bueno que Brinke tanto de una cosa a otra, porque, como que a diferencia de ti, o de muchos amigos que tengo, que creo que tienen una, pues tienen un sello personal padrísimo en lo que hacen, a veces sí me gustaría tener como un poco más, algo, algo que veas y digas, wow, ok, esto es mío, pero, al final, pues como te digo que trabajo más pensando como en historias, pues trato más bien de encontrar el tono para expresarlas, y ese tono, pues se refleja en la línea, en los colores, en la composición de la página, y todo ese tipo de cosas, ¿no? que pues siempre varían de una historia a otra, para mí. Y, ¿está bien uno de un video que te hicieron, o como una tipo de entrevista, donde empezabas a retomar este proceso de hacer un cómic semanalmente, ¿no? ¿De dónde vino la idea, y qué tan difícil fue empezar a tener la disciplina, de sacar las cosas semanalmente, ¿no? Porque, bueno, a mí me pasa con el podcast, ¿no? De que digo, ah, pues, ahorita sale, no hay problema, y termino el lunes en la noche editando el podcast para que salga el martes en la mañana, ¿no? Pero no es que tú tuviste como que ese hay problema, y le empezaba a agarrar la disciplina. ¿Cómo fue ese proceso? Pues, pues sí, porque, o sea, no me acuerdo en qué, cuál, cuál punto fue de esa entrevista, en qué, porque siempre tengo una idea de un cómic que voy a empezar a hacer cada semana, y no lo lograba sacar, este, en ese momento no sé cuál es el que probablemente estaba empezando, hubo uno que se llamaba The Midnight Valley, que quería sacar uno semanalmente, y no lo logré, o sea, no logré como, pues sí, mantener suficiente interés en él para seguirle, pero un rato, ya saliendo de la universidad, trabajé en una productora que se llama Panamericana Pictures, y este, y con ellos hicimos un proyecto que se llama Ciudad Salvaje, que pues eran, pues eran como cartones sobre cosas de la ciudad, y este, y en ese, pues sí, estuvo chido, porque pues era una chamba, y era parte de hacer cómics, y pues tenía que sacar, pues entre, entre dos o tres cartones o mini cómics a la semana, entonces pues era como darle, estar pensando en las ideas, que pues las peloteábamos mucho en grupo, pero pues sí tenías que estar como trabajando, y para sacarlo, y para sacarlo, y para sacarlo, ¿no? Y eso creo que me ayudó mucho, a ya sentir que me podía comprometer con proyectos más grandes, ahorita todavía necesito encontrar cuál va a ser ese contenido, que sí puedo hacer cada semana, porque te digo, ya pasé como por varios intentos, pero este, pero creo que haber trabajado en eso, ahorita creo que ya me permitiría así tener un poco más de disciplina con eso, pero no sé, siento que sí, ayuda mucho saber que lo están viendo, y saber que hay otras personas involucradas, y siento que, no sé cómo te pasa a ti con el podcast, pero siento que cuando tienes el podcast, pues está padre que tienes las ganas de los invitados, ¿no? De que vas a pasar de uno a otro, y como que eso también te da como esa fuerza para seguir, en cambio, si estás como solo y es algo personal, tal vez puede ser más difícil como encontrar la energía para dedicarle tanto tiempo, y ser constante. Pues es como esta cuestión de peso que te pones tú solo, ¿no? Creo que en el podcast como que tú lo dices como que, ah, pues ya, porque al final no es solo mi tiempo, sino es como que el tiempo del invitado, y el no sacar el episodio del día que dije que iba a sacarlo, es como que, ah, pues no desperdicié el tiempo del invitado, pues como que quedó mal tal vez con él, o con la banda que está esperando el episodio de ese invitado, me gusta pensar que iban a que espera el episodio de cada semana, ¿no? Esperemos que sí. Claro, y eso es genial, porque sí, ya tienes como una red de razones para seguir adelante, para hacer algo chido, para que salgan bien las cosas, y pues no, no detenerte, pero creo que muchos de estos proyectos que no logré que funcionaran bien, pues era un poco porque, sí, como que llegaba otra cosa más grande que me interesaba, y entonces pues lo iba dejando, y según yo iba a regresar a él, pues chance no sale semanalmente, tal vez cada dos semanas, y pues así gradualmente varias ideas se fueron como quedando ahí atrás, enterradas. Oye, Santiago, y al ser una persona a lo mejor un poco dispersa en las cosas, ¿luego no chocas con las comisiones? ¿de los clientes? Como que dices, ah, pues lo dejo para después, o lo tengo que hacer de una vez, porque si no se me va, ¿cómo es tu proceso con las comisiones? En ese sentido. Pues, pues, pues sí, o sea, mira, creo que algo que platicaba con una amiga la otra vez, es que tú, o sea, yo soy como una persona que sí trabaja, va a sonar mal, pero trabaja en el último momento, pero no es como tal que esté trabajando en el último momento, sino que si pido una semana para hacer algo, como te digo, mi cabeza a veces es un poco ansiosa y estoy dándole vueltas todo el tiempo a cosas, pero por lo general, si es algo que pido una semana, probablemente cinco días no voy a ni siquiera sentarme a dibujar o bocetear, son días que estoy como pensando, pero sí para mí parte del proceso de trabajo y para las comisiones y para los proyectos personales, mucho es como esta idea de agarrar las ideas y dejar que se fermenten, ¿sabes? y como permitir que el paso de cierto tiempo también vaya, o sea, es que ubicas como, es un estupido es lo que voy a decir, pero ¿sabes cómo se hace la masa madre? O sea, para hacer pan de masa madre, que es... No, pero como que sí conecta con tu proceso de comisiones, Sí, porque, sí, porque digo, la metáfora estúpida que iba a ser con el pan de masa madre es que se hace solamente con harina y agua, y nada más la dejas ahí y el aire tiene cosas que son las que hace que se fermenta, que empieza a burbujear y se fermenta y ya lo puedes usar para hacer pan, pero un poco con las ideas también, justo de eso te iba a preguntar, si a ti también te pasa que hay tiempos que le dedicas tal cual a pensar o a que se vaya generando la idea para que llegues un poco más con seguridad al momento en que ya estás frente o al papel o a la compu o lo que sea, pero es un periodo importante, al menos para mí. Sí, como bien lo dices, creo que esto de las comisiones también manejo la misma idea como que, ah, dame una semana, pero tres, cuatro días estoy pensando en qué voy a hacer, o sea, sigo con mi día a día dibujando otras cosas y así yo viendo una serie o película, ¿no? Pero muy en el backup de mi cabeza y pensando, ah, pues creo que podría resolverlo de esta forma, y creo que lo puedo interpretar de esta forma, y creo que cuando llego a bajarlo a papel ya tengo como que mil ideas, ya están más resumidas y ya sé como el camino que quiero llevar esta idea o este concepto, pero sí soy mucho de dejarlo ya como que los últimos dos días, porque también siento que ya personalmente conozco mi proceso, y sé como que, ah, pues me lleva un día a pasarlo digital, pues quiero tomarme todo el tiempo en procesar esa información que tengo. Justo, como que también empiezas a entenderte y dependiendo obviamente de lo que se pide, pues sabes más o menos cuánto tiempo vas a usar para ese periodo y para ya aterrizar la cosa. Entonces, pues también poder hacerlo con esa tranquilidad de rico, porque digo, también a veces caen cosas que se tienen que resolver de un día para otro, y pues lo bueno es que cuando tienes posibilidad de chambas en las que tienes el tiempo para pensar, pues empiezas a encontrar como ciertas maneras de resolver cosas, y cuando te cae algo que es más inmediato, pues sí tienes ya un poco estos senderos en tu cabeza de cómo se puede resolver algo, pero definitivamente los resultados para mí tienden a ser mejores cuando hay un poquito de tiempo para, pues que tu cabeza vaya fluctuando entre las diferentes posibilidades de materializar algo. Y oye Santiago, entre esta línea de comisiones y el trabajo personal, ¿hay algún momento en que la comisión la bajas como que a un plano más personal, o buscas que se conecte a lo tuyo para que sea más interesante el proceso? ¿O si tratas de dividirlo entre, ah pues esta es una comisión y tengo que verlo desde la perspectiva del lector que lo va a tener en cuenta, ¿no? No sé cómo tú lo descifres. Pues en mi caso creo que depende completamente de qué es lo que se está haciendo, y o sea creo que de las cosas más bonitas de hacer esto es que, pues hay mucha gente que te busca por lo que haces, hay otras personas que te buscan porque eres ilustrador y porque puedes resolver cosas, ¿no? Pero cuando llega alguien que te dice como que le gusta mucho una ilustración y que le gustaría que pudieras hacer algo para esta otra cosa, pues sí, a veces a lo mejor las, uno tiene que encontrar como un narra, si quieren algo más personal y te dan como esa libertad, pues tienes que hacer tú también un proceso que a veces es un poco más complicado, de trabajar con esa libertad para hacer que te importe, no que te importe, pero más bien encontrar una conexión con lo que estás dibujando para otra persona, ¿no? Y eso quizás es lo más difícil para mí como darle algo más personal a esas cosas, pero siempre se aprecia cuando alguien te busca para que seas tú en ese trabajo, entonces pues sí trato yo de producir cosas mías personales que sirvan como un portafolio de las cosas que puedo hacer y a la par pues estar recibiendo comisiones de cosas que pues vayan por esa línea, a veces no se puede, pero cuando sí pues es muy bonito y es muy gratificante porque sientes que hiciste algo que sigue siendo también parte de tu obra y con lo que sí tienes una conexión personal. Y entre esa conexión personal que puedes llegar a tener con tus proyectos, ¿sientes que has tenido como que alguna victoria? Digo, yo veo el freelance y todo esto de hacer ilustración como victorias pequeñas, ¿no? Que vas teniendo poco a poco. También si tú alguna vez has sentido como que una gran victoria en tu proceso de ilustración y si alguna vez a mí no has sentido lo contrario, una gran derrota en algún proyecto o algo así, que te haya sentido como que hacha, creo que pudo haber salido mejor de otra forma. Pues sí, o sea, creo que, mira, por ejemplo, el, eh, uno, hubo un, por ejemplo, un libro que hice para un grupo que se llama Meromole, que diseña espacios de restaurantes, que pues es algo así como muy, que me pareció como muy distante para mí, pero la, la chica que me buscó, este, pues quería hacer esta ilustración de tendencias en el mundo de la cocina y tal, 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 y como que quería algo y yo le ofrecí, le hice unas ilustraciones que, pues al principio creo que como que desentonaban con lo que buscaba y pues fue como esta cosa de buscar como ajustarte a lo que tu cliente necesita, pero y normalmente eso a lo mejor suena como algo que no es tan cómodo, no es tan padre porque no estás haciendo lo que te gusta o lo que tú harías normalmente, pero al final fue muy padre porque terminé produciendo algo que yo no hubiera hecho por mi cuenta, pero que esta chamba permitió pues desarrollar, ¿sabes? Y se aprendió muchísimo con eso, entonces para mí eso es una victoria a pesar de que sí es muy diferente a las cosas que hago normalmente. Y lo mismo también pasó con un web documental que se llama Fresic Landscapes que hice con un maestro que quiero mucho de la universidad, que me jaló para este proyecto y eran unos entornos en 360 y pues como que yo complementaba unos collages que, que otro compañero estaba haciendo y pues sí fue como adaptarse, pero al final creo que estos proyectos en los que más trabajo me costó producir el trabajo final son los que más siento como una victoria, quizás por encima de otros que salen con más facilidad. Y como en este rollo veo que también tu trabajo es muy personal y me gustaría como que empezarte a decir como que, ah, te emite al podcast porque estoy muy fan de tu trabajo, ¿no? Y es como, yo lo interpreto como de esta forma, te digo este lenguaje cinematográfico en tus composiciones, pero también veo que luego tienes como que estos personajes como si fuera un lente muy abierto y el personaje está en un espacio muy chiquito y lo veo como esta forma de la soledad y cómo lo maneja. Y es lo que te quiero preguntar, es como tú cómo interpretas la soledad o cómo la sientes tú. Sí, creo que, o sea, a mí creo que me gusta mucho, no sé si es a lo mejor porque de chico como que te digo, pasé mucho tiempo solo, como que la soledad es esta cosa con la que todo el tiempo como que peleo un poco porque soy una persona muy ansiosa que si estás solo mucho tiempo, no sé, como que tiende hacia una parte un poco más depresiva, pero también al mismo tiempo esa soledad es la que ha permitido cultivar muchas cosas. Entonces, es muy loco porque creo que la manera en la que me gusta hacer estos dibujos a los que te refieres, pues es como que creo que el efecto que tiene cuando lo ve la gente, o al menos yo cuando lo trato de plasmar, no es ni uno muy feliz, ni uno triste, solamente es como una especie de sentir que te envuelve el espacio y el tamaño y las dimensiones muchas veces del papel contra este personaje que está ahí centrado en medio de todo. Y esa sensación de vastedad y de estar solo, pues te digo, para mí como que flutúa entre algo cómodo y algo muy como un santuario y a veces también se vuelve una agonía, ¿no? Entonces creo que trato de comunicar un poco ambas cosas en esa manera de hacer esos personajes en esos espacios enormes. Y que a mí haber visto el trabajo de Moebius como que me influyó mucho sobre mí porque justo veo sus trabajos y también, tanto de Moebius como también ver cosas que no es un ilustrador, pero de Luis Barragán también como que veo esos espacios y se sienten como espacios infinitos. Y me pregunto mucho como por esa soledad que uno sentiría si estuviera ahí. Y si es una soledad buena o es una soledad mala, pues no lo sé. Pero definitivamente absorbes esa amplitud de los espacios cuando ves esos trabajos y es algo que yo trato de plasmar en los míos. Siento que es el tipo de soledad que te lleva a buscarte a ti mismo, como que tienes esta duda en tu mente y como que te estás buscando a ti mismo. Aún es la mayoría de las ilustraciones donde este tipo de composiciones me remiten a esa idea, ¿sabes? Como que es ese personaje buscándose. Sí, sí, creo que dan lugar a la introspección. Y sí, es algo que me gusta mucho lograr. Y con los cómics, pues también trato muchas veces de tener al menos un momento en el que pueda sentir eso. Porque muchas veces en las historias, también tienen un ejemplo un poco bobo, pero de los momentos más bonitos de las originales de Star Wars, de la primera. O sea, sí, la primera que salió, Star Wars 1978 o 77 creo que es. Este, el momento en el que Luke agarra y ve los dos soles, este, dura muy poco, pero es una escena icónica y preciosa y bueno, la música obviamente es genial. Pero es un poco eso, son como estos momentos en los que si yo en una historia pongo ese cuadro en el que el personaje está ahí en medio de todo, entiendes que el personaje probablemente está teniendo una cierta introspección o en lo que está contemplando un poco su lugar frente a esta vastedad, ¿no? Entonces comunicar eso, pues sí, yo creo que sí es un tema recurrente en lo que hago. Y entre esta montaña de emociones y sentimientos, una cosa que también ven en tu obra es el sentido del humor, pero a lo mejor un sentido del humor un poquito más idónico, más obscuro. ¿Alguna vez escuché que el reír, el hacer reír a la gente es más difícil que hacerlas pensar o hacerlas tristes? ¿Tú cómo ves el humor? ¿Y cómo infecta a tu obra? Pues fíjate que, o sea, yo creo que a mí, o sea, en persona con mis amigos, pues sí creo que soy una persona que busca hacer reír mucho, a pesar de que te digo, sí, mis cómics a lo mejor, mis ilustraciones por lo general traen esta vibra melancólica, pero sí creo que el humor es algo muy importante y es algo en donde se expresa algo muy humano y algo que me gusta, siempre me ha gustado hacer travesuras y todavía es algo que me gusta hacer como de esconderle las cosas a la gente y ver su reacción y como que aprendo mucho viendo las reacciones de la gente. Ahora cocino y me he dado cuenta que también recibo ese sentimiento padre de ver cómo le das algo a alguien y cómo reacciona esa persona. Y el humor tiene algo que ver con eso, como que me gusta, pues tratar de hacer de reír a las personas, absorbo un poco de eso y luego veo cómo se traduce eso a la parte gráfica. Pero igual sí, o sea, definitivamente si alguien lee tu cómic o ve tu ilustración y se ríe, es de las cosas más padres porque están, pues no sé, estás generando algo corporal, ¿sabes? Esa es una cosa que me parece fenomenal. Cuando logras que una palabra o una ilustración produzca una reacción corporal en alguien, puede ser la risa, puede ser como un jadeo, puede ser, digo, no sé si ha llegado a lágrimas, yo creo que no, pero sí ver que tiene un efecto físico sobre alguien más lo que estás haciendo, que probablemente, o sea, en tu caso que trabajas a una escala más grande, yo trabajo en más cosas pequeñas, pero pues también, o sea, poder producir un espacio y ver un muro enorme, pues sí causa una sensación física, ¿sabes? Te causa a veces como esos escalofríos ricos de que ves algo enorme o que te conmueve, ¿no? O te produce humor o te produce lo que sea, pero creo que eso tiene que ver mucho también con el haber visto mucho cine, que pues compartí muchas emociones con mamá y con mis amigos cuando iba al cine y sentir que ves un contenido y produce reacciones físicas es padrísimo. Y como en esto de interpretar o entender la obra y lo que estamos viendo, digamos, en teoría, en teoría, un ejemplo, que un día tú dejaras de ser Santiago Moyao y entras al Instagram de Santiago Moyao, ¿cómo crees que tú interpretarías la obra de Santiago Moyao? Esa es una muy buena pregunta. Mira, pues no sé, creo que yo creo que percibiría mucho de lo que tú estás señalando, o sea, creo que percibiría como esta soledad, ciertamente como una, bueno, creo que hay como un interés muy particular por los insectos, porque tal vez los insectos para mí viven justo en esa vastedad del mundo en la que no están tan contenidos como lo estamos la mayor parte de las personas todo el tiempo. Entonces incluso una araña estando en tu cuarto está en un espacio enorme, ¿no? Y yo creo que eso es algo que se percibiría en mi trabajo si me viera a mí mismo desde fuera. Pero lo que sí te puedo decir que ahorita estoy trabajando en una novela gráfica de una beca que me saqué y digo, es muy bonito poder trabajar en eso, pero también es muy difícil porque es un trabajo a largo plazo y como que me debatía mucho de cómo escribes o cómo armas una historia tan grande, en qué piensas, y al final pues la conclusión a la que llegué es, pues mejor trato de hacer la historia que a mí me gustaría ver o leer, que a lo mejor es muy obvio decir eso porque por lo general pues si dibujamos o creamos cosas es pues porque nos apasionan y porque nos gustan, ¿no? Pero como que este juego de ponerte a dialogar contigo mismo, esta historia que estás armando o este cómic que estás haciendo o este dibujo que estás haciendo, si funciona o no funciona, si te gusta o no te gusta y tratarte a ti como un público, pues es algo muy interesante y es un proceso muy enriquecedor también creo al momento de crear cualquier cosa, como tú volverte un público pero también volverte un público crítico y al final pues sí, lo que tú haces pues es tuyo y creo que a la primera persona a la que debería de interesarle o agradarle lo que está produciendo pues es a ti. Sí, a mí muchas de las cosas que hago no me encantan pero te digo, los cómics les tengo como mucho más cariño por esto de las historias que creo que se comunican en muchos de ellos. Bueno, antes que nada, felicidades por lo de la beca, no sé qué tanto se puede abarcar de ese tema, qué tanto es spoiler, qué tanto no, pero felicidades. Sí, te puedo platicar un poco si quieres. Pues, o sea, es una novela gráfica que trata sobre las desapariciones, es como una especie de fábula sobre un pueblo carretero y cinco madres que viven ahí, son las únicas que viven y pues las cinco tienen hijos e hijas que desaparecieron un día y entonces pues lo que explora un poco el cómic son pues múltiples manifestaciones de pues de esta condición tan rara que es tan rara y tan injusta y tan inhumana que es la de la desaparición. Porque qué haces cuando no tienes certeza de cómo está un ser querido y entonces como que el cómic con cada uno de estos personajes pues trata de explorar eso y digo, es un reto muy grande porque el tema es algo que a mí me conmociona mucho cuando leo sobre las mamás que salen a buscar pues al desierto, los cuerpos que no saben si a lo mejor están ahí, que probablemente desean que no estén ahí porque eso implicaría pues lo peor, pero también pues el no saber de esta, pues es una cosa muy cañona. Entonces pues sí es un reto muy grande porque creo que todos los demás cómics e historias que había hecho eran cosas más sobre mí y pues empezar a hablar sobre problemas más grandes que los tuyos y que creo que son, que necesitan hablarse y necesitan pues tener una salida donde más gente pueda verlos y generar más discusión al respecto y pues más cambios al respecto, pues sí es un reto. En este rollo del momento de hacer tu novela gráfica y el empezar a traducirlo a investigación, ¿ha habido alguna parte que se te ha hecho pesado al momento de recibir tanta información sobre un tema tan pesado? Pues sí, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Que es como lo más complicado, que no hay una razón real para que yo esté haciendo una novela gráfica. O sea, al final es la única manera en la que puedo creo que justificar la existencia de que yo esté haciendo esta novela gráfica es porque pues creo que es algo que importa, es algo que tiene que, si puede expresarse en un medio en el que no he visto que haya este, que se hable mucho de esto, pues la novela gráfica me parece un medio interesante porque es también el medio en el que yo mejor creo que puede expresarme. Pero pues sí, es hacer la investigación, pues es muy loco porque entre más aprendes cosas, más sientes miedo de que porque estás haciendo una ficción puedas perder de vista ciertos detalles que son importantes. O sea, en un mundo ideal probablemente, no en un mundo ideal, pero si yo fuera creo que una persona más hábil haciendo un documental, pues haría un documental para hacerle más fiel a las cosas que aparecen en la investigación y que lees y que ves. Pero creo que también estoy tratando como de plasmar mis emociones y mis sentimientos al respecto porque solamente puedo hablar desde mí. Y esa es la otra cosa. Me da mucho miedo cuando haces un trabajo como este en el que haces una investigación, pues sentir que estás hablando por alguien más porque no puedes hacer eso. ¿Quién eres tú para hablar sobre algo con lo que puedes empatizar en un grado mínimo? Porque uno no puede imaginar la devastación de estar en una situación como las personas reales a las que les pasa. Pero sí creo que es muy importante que se visibilice este tema. Entonces, pues eso es como lo que de alguna manera ayuda a que el peso de la investigación, sí sientas que tienes que encontrar una forma de pasarlo a tu forma de expresar las cosas. Y pues en mi caso, pues son ficciones, ¿no? Y ficciones y cómics, eso es lo que yo puedo hacer desde aquí, desde mi ámbito. Yo creo que es importante, como dices, como que a lo mejor es un tema que no es muy abarcado en los medios como cómic o narrativa. Y creo que es una buena forma de que le llegue a personas que están más cercanas a ese medio, de que lo puedan leer o que le pueda dar una voz o que sea forma de leerlo y que sea más digerible. Que a lo mejor verlo en un documental, que hay gente que tal vez no está tan cerca en el formato del documental. O que lo vea como que en un noticiero, que a lo mejor y no tanto, en un periódico, una nota, ¿sabes? Entonces, creo que mientras más variedad de medios se pueda dar a conocer algo que es una problemática, creo que es más fácil para la persona saber de eso. Sí, yo, o sea, tengo la esperanza de que ese sea el caso. Y sí, porque en algún punto que fue, la Ibero hizo una colaboración con un grupo de madres de Nuevo León para producir un informe sobre desapariciones, sobre estadísticas. Y está muy, muy bueno, está en internet. Pero fueron en persona varias de las personas, de las mujeres que trabajan en esta fundación. Y pues alguien en algún punto, o sea, es muy, muy fuerte escuchar cómo es el proceso de armarse de valor y de salir a buscar lo que no quieres encontrar, ¿no? Este, y pues alguien en el público preguntó como, es que, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo ayudamos? Porque, pues, se siente una impotencia muy, muy fuerte. Y lo que una de ellas dijo, pues, fue, primero, pues, háblenos, o sea, díganle a las otras personas, o sea, comuníquense a otras personas. Y decían, pues, a nosotros nos han ayudado personas desde sus ámbitos y eso está bien. Y digo, espero que este trabajo, pues, pueda sumarse a eso, ¿no? Desde donde puede y con sus capacidades y sus limitaciones. Pero, como dices, ojalá pueda para muchas personas que a lo mejor no están tan conectadas o que les intimida un documental o las noticias o lo que sea, que, pues, ojalá, digo, no debería ser así. Pero sí puedes encontrar otro medio para comunicarlo. Y si esto puede también llegar a gente más joven que no está tan consciente del problema, pues, mejor, ¿no? Sí, pues, andaremos al pendiente sobre esto de la novela y darle voz cuando salga también, porque es importante apoyarnos entre nosotros como ilustradores o la bonita, sí, de su nuevo proyecto, pues, apoyarnos, creo que también es una parte linda de esto de hacer comunidad con lo que estamos haciendo. Claro, sí, totalmente. Y, pues, bueno, me gustaría cerrar con algunas preguntas del público, como para fijar un poquito el ambiente y hacer de una forma más jocosa. Sí. Sí, 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 venga. Entonces vimos algunas como, no entendí muy bien, como que, ¿con qué te sientes más conectado o qué preferirías? ¿Una isla o un glaciar? Ah, ¿una isla o un glaciar? Pues, pues, nunca he visto un glaciar. Entonces, digo, si puedo tener todas las comodidades de no tener tanto frío, la verdad es que un glaciar sería algo padre, porque sí, las playas, digo, las islas, bueno, no sé dónde está la isla, pero asumo una calurosa, no, no funciona tan bien con el calor, la verdad. Mira, y en este rollo de tu narrativa, la cercanía que tienes al cine, digamos que si tu obra se traducía a una película, ¿sería alguna película en especial o algún genio? Bueno, yo creo que, o sea, probablemente sería algo como con cierto realismo mágico, pero a mí, o sea, creo que para mí cuando leí Borges fue como una revolución también, porque fue como, ah, se puede hacer como fantasía, como más seria. Entonces entre eso y luego después también David Lynch ha sido como una influencia muy grande también en muchas cosas. Entonces supongo que trataría de hacer algo pues como eso, que fuera como una situación en la que la realidad se rompiera, pero no llegando a un mundo de fantasía, de magia o de magos o de cosas así, pero algo más ligero, algo más cotidiano y de ver cómo la gente real pues lidia con cosas irreales. Eso sería un poco lo que me gustaría hacer si hiciera una película. Así, una pequeña toque de sal de fantasía, ¿no? Exacto, muy ligero, pero justo para que las reacciones que tenga la gente hacia eso sean más reales y por leyendo más interesantes. Un poco como la película esta de La Langosta, de Yorgos Lantimos, de que pues ubicas que si no te consigues una pareja en quién sabe cuánto tiempo, pues te vuelven un animal y pues todo el mundo lo toma muy normal y estás viendo una película que se trata de eso y me parece genial ese tipo de tratamiento de las historias y de la ficción. Siguiendo con este rollo de ficción, animales y todo, esto de ¿por qué el uso de animales, dinosaurios e insectos? Y a la vez, ¿por qué Santiago Moyao o cómo Santiago Moyao describe al ser humano? Pues es que para mí todo es un espejo de nosotros y los animales a mí siempre me han gustado muchísimo, pero me parece que siempre, no sé, como que les damos valor a los animales muchas veces en tanto que encontramos cosas de nosotros en ellos y hay cosas muy obvias como las ballenas que nos parecen como seres muy bonitos. Por lo general pues encontramos cualidades humanas en cosas animales, aunque probablemente es al revés, pero creo que ese juego de tratar de explorar qué relación puedes tener tú con un animal, me gusta muchísimo, se me hace que es como todo otro mundo. Y sobre todas las cosas también al humano creo que lo veo como un mundo por sí mismo, pero lo que es muy interesante del humano es que está tratando de hacer su mundo en otro mundo poblado de naturaleza. Entonces otra cosa que me interesa mucho es preguntarse por qué piensa la naturaleza de nosotros, probablemente es una indiferencia y pues qué sentimos nosotros al entender que al universo, al cosmos y pues a las criaturas que nos rodean pues no pueden valorar estas cosas que nosotros podemos tener en un pedestal como el éxito, el amor, todas estas cosas que son el mundo humano, cómo se enfrentan o cómo chocan o cómo no se entienden con el mundo natural. Entonces creo que por eso me gustan tanto los animales y más los bichos y los insectos que pues habitan nuestros lugares, nuestros espacios humanos. Y bueno, Santiago, como para ir cerrando el podcast, no sé si te gustaría dar alguna noticia, algún aviso, o también darle como acá a la bandita que me esté escuchando, como acá algún consejo como para que sigan ilustrando, o la banda que ya lleva rato en esto que está un poquito medio detenida, como algunas palabras o, ¿sabes? Como algunas palabras que quieras dar para los que me están escuchando. Pues yo creo que si alguien tiene interés en dibujar o en ilustrar, yo creo que lo primero que hay que mentalizarse es experimentar, que eso es lo que a mí más me gusta y también aprender a disfrutar el proceso de experimentación. Creo que muchas veces cuando uno dibuja se frustra porque las cosas no salen como las tienes, quieres que salgan. Pero al final creo que dibujar es en gran parte un proceso de ponerte, de que se ponga de acuerdo la realidad con tu mundo interior y pues ver cómo se traduce. Y pues no sé, creo que permitirse el interés de ver cómo se ve ese proceso y eso creo que permite como ir creciendo como en el dibujo y en la expresión gráfica. Y bueno, y aparte de eso, pues nada más si alguien tiene interés y quiere ver los cómics, casi todos están en mi página que es santiagomoyau.com y ahí los pueden leer casi todos. Vale, las le hemos compartido en la descripción. Y quiero sacar una última pregunta de pilón, ahorita que sacase como que ese proceso de explorar, ¿no? Yo, por ejemplo, hablando, yo como persona hago mi trabajo que cae siempre en digital. Lo único que me salgo de digital como para hacer modales o obra. Pero, por ejemplo, en tu caso, ¿cómo ha sido este abrazar el prueba y error de lo que te da el hacerse de trabajo todo a mano? Pues es raro porque yo como que estoy empezando casi cada vez más a usar la parte digital, pero es que para mí dibujar es pensar y las ideas las aterrizo. O sea, yo no tengo cuadernos bonitos, me encantaría tener de esos cuadernos que se muestran de artista, que tienen un chorro de cosas muy bonitas. Los míos son por lo general rayones porque pienso mucho mientras dibujo y voy aterrizando. Entonces, esta cosa tangible del boceto para mí es clave. Incluso si el trabajo lo voy a hacer en su mayor parte en digital, sí necesito apoyarme en el papel y en el lápiz por lo general para aterrizar mis ideas. Entonces, digo, no sé si todas las personas lo hacen así, pero para mí sí es fundamental tener como un contacto material con la idea y ya ver después cómo sale, si es en digital o a mano, pero sí es importante empezar ahí para mí. Sí, comparto con esa idea contigo. También todas mis ideas, por más que digital que salgan al final, siempre empiezan en papel y empiezan como rayones en mi libreta, ¿no? Comparto esta misma idea, me gustaría que mi libreta la realice fuera como una pequeña galería, pero pues son puros rayones, listas de pendientes y escaleros de algún dibujo. Justo, justo. Sí, es como, sí, 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 más envidiable la gente que veo que tiene sus cuadernos que son, cada página es una pieza y es una exploración increíble, pero pues sí, yo, son pocos los cuadernos que creo que tienen más de 10 dibujos así, que digas, ahora listo, esto está terminado, esto está chido. Por lo general, todo ya, lo que hago va para alguna otra cosa en general, entonces uso más los cuadernos para pensar. Va, 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 concuerdo contigo en esa parte. Y pues muchas gracias por el tiempo, Santiago, creo que para hacernos la primera vez que platicamos, la he pasado muy bien, espero que tú también, muchas gracias por darte el tiempo nuevamente, y ¿cómo te la pasaste? Yo me la pasé muy bien, estuvo muy chido, este, me pongo, te digo, muy nervioso y hablo muchísimo, pero, pero sí me sentí muy cómodo, este, muchísimas gracias por invitarme. Va, va, nos andamos a escuchar en el próximo episodio de Tonama Podcast. Adiós. Esto fue todo, muchas gracias por escuchar Tonama Podcast con Alex Lechuga.